¡Aquí vamos! Un poco de financiación Vamos a hacer unos minutos de gimnasio Para ver qué tal se siente el nuevo micrófono inalámbrico Hay que bajar unos minutos Bajar unos minutos Bajar unos minutos Hay que bajar unos minutos Voy a sacarlo con la freya Vamos a ver Estoy siempre sentado Siempre sentado Voy a sacarlo con la freya 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 Gracias. 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 Quiero llegar a los 6 minutos. Vamos a ver. Me importó el video porque se cayó el celular. Deberé de darle... Deberé de darle edición después. Se cayó el celular. Debo de darle edición después. Deberé de darle edición. Ahora tomamos. Muy bien. Teatamente. Teatriz. Y ya está. 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 Y ya está.